En tu barrio soy el morro que camina con la nueve bien tajada en el cinto Y en tu barrio caminando, gritando, fuck up, pa' ponerlos en el piso Y vi que yo voy gritando porque el fierro no perdona, yo si jalo el gatillo En las calles batallé, muchas veces me tombaron y ahora en nadie yo confío Siempre me acompaña por los barrios de mi cuadra, una nueve bien fajada y en las cachas va grabada La muerte de mi carnala, nadie se lo imaginaba, quedé en la cárcel fogará, pero no dieron tiempo pa' nada En malos pasos cayó, poco tiempo me fui yo, con mi gente a la prisión No, no se preocupen por saber quién soy, hace tiempo tuve fama, pero cambié la jugada De manzanas alabadas se mandan para Nevada Si tú tienes un problema nomás hago una llamada con mi gente y estoy al tiro Y unas morras bien flacosas me navego todo el tiempo paseando por el I-5 Con un pase me levanto y un whisky todo en mi vaso yo brindo por los caídos Con un gaño en la mano voy paseando en mi carro con los ojitos chinitos Las pacas empaquetadas ya no sé dónde clavar la vida Recia no me espanta en la guerra nunca aguantan Con mi gente siempre altero, mucha lacra no confío Los viajes ya son cegueros, mucha plata yo consigo Billetes yo los gané, poco tiempo dupliqué, ya no sé cuánto gané No, no se preocupen por saber quién soy, hace tiempo tuve fama, pero cambié la jugada De manzanas alabadas se mandan para Nevada Corridos, tumbados Muchos cabrones que me tiran pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy y con las prendas en oro No confío en morritas por eso no me enamoro Los consejos de mi padre esos y los atesoro No le hago caso a nadie, tranquilito no me ahorro El dinero trae problemas y se lleva a los amigos cuando le doy soy el bueno cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre para qué sirve Benito Cierra bien esa bocota que así te ves más bonito Hoy salimos pa' la calle A cometer delitos Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado porque los he perdonado Pero no se me ha olvidado todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado No se crean verga perros aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados Me la navego en todos lados siempre con ojos tombados En la bola destacado siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado la vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado y de espanto bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo no suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta pa' que se pase de vivo Pónganse truchas cabrones nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas ni tampoco de manguera Los césermes en la tierra somos de buena madera Mi madre es mi vida entera y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Dímelo, Natanael Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Para mis gente linda de México Puerto Rico Latinoamérica Estos patos los mil razas Me dedican en nuestra casa Aunque pongan más alto el muro Como quieras en la casa Pero a mi familia no le falta nada en casa Hoy ando con mi vaca Toda banda como el deza Me digo y cuento rico ¡Mira, mi familia! 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 Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale, verga, lo que digan Yo siempre ando arriba Cannabis activa La que me domina La que traigo encima La que me tumba La que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa Lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía Si tú fueras mía Pero no importa No te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes Que yo no estoy bien Ni para cuentos El tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica Me miran Festejando con botellas Y con niñas Ya dime Si quieres estar conmigo Si mejor me voy Ah, ah Tus besos dicen Dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa Persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas Que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó Es pa' nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia De siempre, ¿sabes? Nada Y aquí somos Rancho Mil De viejones Ah, ah, ah Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente, desde que estás Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente, desde que estás Prende, prende, prende el vuelo, mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento, prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica, no lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí, la esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente, desde que estás Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente, desde que estás Música 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 Pajas verdes, duplicamos, y aquí andamos El negocio está redondo y me la paso en mi camarón Ruleteando, el dinero no ha cambiado, mi persona sigue humilde Y ahora es Luis Butón, también un cantón Con un Rolex en la mano, por él en un Roll Roy Ya que ando al millón, contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito, con mis zangudas bendito Me la paso siempre a donde voy Y así suena Y así suena el ojo y pa' Y su compa Y su señora Tanael Cano, viejones Ay, ay, ay Desde cero fui creciendo Varios manchan nuestro nombre pero tenemos las metas en el cielo Serio sielbo, un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa en New York Que es un cantón Me gasto transfería en prendas pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón, contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito, con mis zangudas bendito Me la paso siempre a donde voy Dice Dímelo caro Dímelo Dani Y así suena Los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya Latinoamérica México Ya Me levanto siempre con el pie derecho Entre las nubes el espacio y el tiempo Pa' iniciar el viaje un cigarro bien hecho Salgo, me lo prendo y disfruto del resto Me levanté siempre, creía con que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie Las nubes blancas y el camino negro lo trocé Basta ver el diablo por diablo y esto me tocó ver La vida solo hay una y por eso hay que estar al cien Hace tiempo que yo me puse a quemar Cinta de todo lo que yo iba a lograr Mis metas, anhelos, todo fui a cobrar Y sin darme cuenta varias bocas a cerrar Y nunca me he de rajar pa' la chambo desrotar Hago siempre lo que quiero y me la paso a todo dar Me levanté siempre, creía con que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie De los corridos 2020 Pura fuerza rígida viejo Y márquenle mi compas a Melán No les pido nada Porque luego te lo echan en cara Me la rolo solo Es lo que me inculcaron de morro Éramos pequeños Pero grandes fueron nuestros sueños La mirada arriba Aguantamos golpes en la vida Gracias a Dios Gracias a Dios porque estoy donde estoy Los números cambiaron y están mejor Me dudaron antes de ser popular Y no más En muy poco tiempo lo que fui a lograr Y pura fuerza rígida viejo Ahí le va pa'l que le quede el saco viejo O no mi compa nene Desde San Bernardino, California That's right my boy Galifaz querido En el nueve estamos activos Para mí es un orgullo Salir de estas calles para el mundo Voy a dar la vuelta Por la ciudad en mi camioneta De esta pe en botella Y role en uno gordo de hierba Gracias a Dios porque estoy donde estoy Los números cambiaron, están mejor Me dudaron antes de ser popular Vean nomás El dedo del medio Ahí les va A huevo viejo Desde las calles Del barrio hasta aquí Me apoye Otro pe Por si acaso En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Oh, la explica Shit Cazando Benjamín Esas soles es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando Yo no lo creo Esto es música sin cortar No le pongo corte Pa' los que conocen Cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo La verdad Tu opinión no me importa Un fracaso No puedo cumplir Porque eso nunca me enseñaron Está claro Los putazos Aguantados Son los que me hicieron Poder cobrarles tan caro Es la realidad del juego Algo aprendes Si te juntas conmigo Líricamente dominando No sean como que algo No les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas No comparen unas con otras La variedad que traemos es otra Unica pero también loca Y otra cosa Estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora Pa' qué descansar Y ese billete es pa' colectar Aquel que madruga Es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos Con los que yo llegué a casa Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piénsenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan cuando quiero No más calo el castigo Y los desbaratos F5-7 es la marca Que cuida mi espalda No soy de violencia La uso de defensa La cargo en el pantalón Fagada Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo que me cargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias pacas En las cajas duplicadas Empecé de cero Sigo cargando con el peso Voy a un proceso Llegar al puesto Que me merezco Un doble vaso Pa' brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Cabezas lo vemos Siempre a diario Para eso somos certificados Así me ha contado Soy verificado En cualquier ciudad Cualquier estado Movemos kilos de letra Andamos Siempre acompañados Por cuidado Desen por si acaso Lleguen y los caso Sé portarme bien Pero a veces Yo me destrampo Con humo en cigarro Hermano Amiro el humo blanco Bien locoando En el trabajo Pues es fácil Lo que hago Aquí seguimos iguales Pero la gente Ha cambiado Por oro Por triple L viejo Dijo en el trabajo Dejando al puesto Dejando al puesto Lecha la gente Dejando al puesto 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 Chevrolet cuatro por cuatro ¿Cómo te han visto llegar? A veces al Sinaloense Y otras veces al Parral Este es un vato muy pesado Que no se sabe rajar Brasil, mero, Sinaloa En el rancho de las flechas Se vino a Estados Unidos Donde encontró la riqueza Repartiendo sobres finos Manda al diablo la pobreza Aunque el gobierno esté bravo Rodan las cosas prohibidas Chevrolet cuatro por cuatro ¿Cómo ha repartido harina? Al mercado americano Juntos caben en cantinas Suba, le tiro la 38 Mi compa JB En los corridones Oro legado siete Mi compa En el mar los tiburones Hacen merienda el pechico Y aquí en la tierra que arde Anda pesado el perico De la noche a la mañana Al pobre lo vuelve rico El compa sonriendo dice El dinero da poder Tengo mujeres bonitas Bandas norteños también De avestruz visto mi cuerpo De cocodrilo mis pies Aquí se acaba el corrido Del compa de Sinaloa Comanda de traficante Anda en sus buenas troconas Y pa' cuidar de su vida Carga sus buenas pistolas Por las calles de Houston Ando paseando Ando tomando Cierrito hermano Unas michis con el güero Unos marisquitos Para el calorcito Bien relajadito En caravana doy la vuelta En caravana doy la vuelta En sus troconas Frio hay cuarenta y cinco Con el compa Erega Y cuando hay que pistear Y cuando hay que pistear Nos vamos Al caguama A acechar unos tragos Una bolsa De polvo blanco Bien alegres Los del barranco Me siento arriba Al lobo lado H-Town pa' rato Y pura fuerza Régida viejo Otro peor You already know H-Town we in the building Ok no mi compa Marvin That's right En California tengo amigos Que me hacen el paro Mando los cuadritos Y aquí los repartimos Y pa' gastar los billetes Ya monta hasta los dientes Así es el ambiente Aquí con mi gente En mi lambo Por la carretera Un chingo de morritas Pa' hacer lo que sea En la tierra También se acelera Allá por Crosby Haciendo lodadera Soy flexible No me importa nada La vida es prestada A huevo viejo Pura herencia de patrones Clicaché Evito las malas vibras Es muy cierto Hay niveles en la vida Propio paso Pero mi propia línea No les miento La subida fue putiza Muy contento de mi puesto Porque me costó Es notable el movimiento Ando en lo checo Cortada tomando riesgos Pa' obtener más dos Feria gasto Y a la misma vez la duplicó No andamos en lo mismo Iba pa' largo El trabajo por correo Llega en mandado Área 530 Radicamos Del 209 La clica Con atar respaldo Ya sea la ganglita O la de ador Salen semanales Nada mayor Algunos no lo entenderían Cosas de la clica De chaval De chaval fue costumbre Me gustaban los billetes Caminaba por la lumbre Me fiaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla Me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita No es culpa de nadie Yo escogí esta vida Si me va bien Le va mejor a mi familia Tatuado en la mente Ese fue el deseo principal Mi consuelo es dinero Y a lo gasto sin pensarlo Los adictos quieren más po' No como un banco pa' meter lana En vez de zapatos Saca el guardo en la caca Ya se me está haciendo Todo esto normal Mil en un mal día Nunca me va mal Indica activa las vibras Y el caráver la tosquita Aunque no esté enfermo ahorita Son las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida Música Música ¡Gracias! 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 Me disculparán Si el buen ejemplo no estoy dando ¡Gracias! No intenten esto en casa, no soy ejemplar Aunque vamos para arriba Los hábitos que traigo son para relajar Y subirle a tus bocinas Un toque para escaparme un rato De este mundo apresurado El vicio consume mis pasos Pero no me vean tan raro Es fácil malinterpretar lo que hago yo Porque ando en mi loquera Pero al final el viento sopla a mi favor Porque la intención es buena La mente está retorcida Voy a cocinar A él dormir en el trabajo Buen ejemplo Para los que conocen el rollo Hermanos Figueroa Herencia de Patrones Compas Teban H.P. RECORDS Con un vasito en la mano Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofre en la ropita Y la flija no se me agüita Las onzas en la cien Vete pura mota que es medicinal No se me agüite Mejor pégese un baile con la niña de allá Con coppique nos vamos El cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado Y puras niñas Yo soy su papá Coppique que en las pipas La gente viene y se atiza Los Versace siempre en mi vista Y varias laves que me han de arreglar En el cuello tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los que puestos en el suelo Foros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica Todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite Mejor pegue si un baile Con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Que yo quiero Música Para ser directo no me arrepiento Cosas de la vida o de la mía No fuiste un momento y te agradezco Pero no eras mía y lo sabías No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante El guachame lo está llenando de mensajes Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio recorde Leopet, nada, ea Música No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante El whatsapp me lo está llenando de mensajes Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio recorde Música De los corridos originales ¡Hijales de viejones! Todo empezó por el valle del centro Año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción Moven de esas oncitas Dobletean los diseños Los benjamines empezaron a llegar Al tiro, compa, chuy, no se me raro Vamos a hacer el intercambio pa' adelante Cuando los hombres armados Nos tumbaron aquí el jale No hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Babacucha estoy sembrando Y las pa' que estoy sacando Carros nuevos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa de marca bien puesta Y pura lumbre music Puro rancho mil de viejos Otro pedo viejo Un accidente que cambió a mi vida Que di a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme de serido Caminando hacia adelante Con la frente en alto Bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi fusta Bien armado pa' que se ponga en trucha Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo Mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me andeve Fumando de la verde Un blonté, jelly, rancher, galletas Montado en mi camioneta A huevo viejo Hay que arrancarnos con el muchacho alegre Márquenle mi pa' Fierro, fierro, fierro Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando Con su voz que ya de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Pregúntenselo a Cupido Al salmodito de andar, al salmodito de caminar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alere, a fuego Del cielo favorecido, del cielo favorecido Ya con esta me despido, al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alere, versos del muchacho alere La tinta para mí es mi vida Eso ni se diga, tiene mi cuerpo tatuado A la edad de 13 años, ese muy chamaco Entra la movida, para poder progresar Vas a sacar pa' la comida Hoy las cosas ya han cambiado Les cuento un poquito de mi vida Odiado de cholo, así me la vivía Era el más morrillo, de toda la clica Dando malos pasos, todo lo que sabía Una noche muy oscura, me cambió toda mi vida La danza sin pega, pensé que no la libraría Pero las cosas ya cambiaron Ahora estoy acá arriba Y hay que seguir marcando cuerpos Me pongo a Rofi Pero a fuerza rígida ¡Oh, trope! Tengo un angelito Quien cuida a mis hijos Ay, como los adoro Son mi gran tesoro Por el bien de mi familia Cargarras esta vida Nada les faltará Soy el jefe y así seguirán A la cima ya llegué Los villenses ya los generé Son los hierros los que cargo Unas a seguir tatuando Una 380 Para el que se pase de verga Mis gustos son los autos Y las rocas de adevera Una silberado blanca Por cierto, está levantada Un cigarro de la cucha Aquí no hay nadie Quien me aguante Y como aprecia tan crudita El de todo se encarga Música 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 Y pura fuerza rígida ¡Oh, trope! Música El dinero los cambio Es lo que escucho yo No saben cuánto he batallado Pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con labor y con mis hechos Así sobresal Y ahora estoy en mí Música 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 Mi mente bien positiva Enemigos no me sigan Presidentes fallecidos Lo que traigo en la bolsa Y ustedes con envidia Música Mejor no sigan hablando Ya no gasten más saliva Adelanten con su vida Yo sigo con la mía Música Y si les viene el saco Pónganselo Pura fuerza rígida ¡Papa! ¡Oh! Música No les di la mano Ya le han todos habitado Según que me conocían Cuando esto era fantasía No mal me echaban Pa' abajo Que me iba a hacer grande Que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente Que me echaron la mano Y me empujaron Pa' arriba Que a eso se les cuida Música Un cigarrito estoy quemando Y unos traigos Ando echando El dinero los cambio Es lo que escucho Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con la voz Y con mis hechos Así sobresale Pero estoy en mí A huevo, huevo Yo hablo de más Yo hablo de menos Estoy cansado Ando tomando Esa madre Que me sirve Ayer por debajo De la influencia Me navega el jarabe Big nose Mota apestosa En el leño La tire Voy a inspirarme Combinado Morado Con perro No fue La suerte Que me puso En el puesto No sé A qué le dedicaré A mi tiempo Si es que Anduviera haciendo Esto todo Con proceso Gracias a Dios Hoy demuestro Lo que es establecer Una meta Y poner ejemplo El empeño Y el esfuerzo Siempre lo demuestro Los hechos Siempre me han respaldado Por supuesto Acciono Porque las palabras Desvanece el viento Se nota el charco Que dejo Por donde piso En otras palabras Soy filoso Con lo que me he visto Hablo de mi vida Ustedes hablan de un mito Y además En su rola Se le escucha mi estilo Bitch No voy a cambiar Lo que hago De esto vivo No porque este sucio Piense que no tiene brillo Los morros Que andan correteando Los motivo Porque está en mi sangre Ser movido Hay testigos No care Toda mi vida He chambeado No porque me mires Con dinero Significa que he parado Todo lo contrario Está como regalado Es papa pelada Aunque me mantenga ocupado Y si quisi Soy otro representante Del rancho Más humilde Las piezas Se formaron Al unirme Seguiré representando Dinero recio Porque son más que sangre Y siguen siendo firmes Cargo Pienes azules Aunque mi color favorito Es el verde De las nubes Tapando el fero Sale el brillo De esta peljarave Ahora es tiempo De ladearme Me siento en mi puesto Que empiezan a tumbarme Estoy Elevando rango Soy el bueno Pa' los tratos Sin querer Correr los traigo Ocupo cinco racas Para irlo Empezando Y las otras cinco Pa' con as Cuando esté terminado Los llegaban A los zapatos Recuerdo antes Cuando cortaba La ropa De mi hermano Ya no Es de vez en cuando Sobra pa' cosas Que quiero hacer Las cosas han cambiado Sumando por el noventa y nueve Ventanas cerradas No entra el aire Ni sale el humo Me gusta como huele Si no es un leño Pa' que lo prendes Si no sabes rolar un leño Entonces aprendes Solo soy sincero No es por ser culero Pero el carave Me cambia el carácter Borro lo amigable Sigo ladeando Aunque les moleste Seguir el aireando No me importa Cuanto cueste Estos ya no son corridos Fuck you And your fucking feelings Bitch Liga-se Liga-se Siempre en la mente Guarda mi respeto La raza que considero leño Con los que empecé de cero Hubo unos cambios Es difícil ser un santo Columpiando de una nube observo Escucho, acciono y aprendo De nada me arrepiento Lo hice a mi modo y lo sostengo Y claro esto no es un cuento Me respaldarán los hechos Todo es cuestión de tiempo Mi único trabajo es no racarleño Ya me enfoqué Cocinando estas rolitas Ya me miraré Con los demás en la cima Sé que llegaré Hubo unos retrasos Pero aquí andamos Y les aseguro También hay para rato Con el equipo me mantengo estable La balanza está equilibrada Estudien lo que no saben Pinta callejera porque soy de calle Perro responsable para el jale En la lumbre me navego sin quemarme Aguante lo que les arde Ajeceando sigo los dólares Doble vaso, mugrosa, la soda Bebiendo carave rojo Con tu morra un niño voy a forjar Mientras me va dando cabeza en la troca El vuelo se siente fenomenal Y se va a pasar mis hijos Silencio sabe lo sucedido Y pa' la mañana regresa contigo Clicache ¡Gracias! 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 Y aunque les pese Ya no he venido a reclamar Tiempo perdido Vengo por lo que me deben Ya mucho tiempo es todo de perro Este amigo yo hoy traigo con que quererles Hoy atorna diferente mi camino Y ahora rolen los billetes Darme pa' abajo Es lo que ocupan para tumbar lo logrado Y este puesto me ha costado Son muchas cosas por las que uno ya ha pasado Y mis pies no se han levantado Y mis pies no se han levantado Yo no ando hablando ni difamando tu chamba Yo no ando hablando ni difamando tu chamba Así es mi paz Así es mi paz Pura fuerza rígida ¡Oh, trope! Darme pa' abajo Han intentando Trabajar trabajando y duplicando Trabajando y duplicando pa' el puesto que hemos tomado Son muchas cosas por las que uno ya ha pasado Y mis pies no se han levantado Y mis pies no se han levantado Yo no ando hablando ni difamando tu chamba Yo nomás sigo ganando Van varias veces que no pueden sostenerse No echen la bronca por problemas que ahora tienen Yo tuve metas y eran más altas que ustedes Ahora que el niño del que no crean tiene lo que merecen Ah Yes son ¡Gracias por ver! Tranqui, que no es así Tú no le llegas a este flow, my G Hablando es más y al final no sona Y yo en mi esquina tranqui sin decir na Así soy yo, así soy yo Tan molesto y en la cara se te nota, yo Prende otro blunt, prende otro blunt Y yo prendo otro que subir la nota, yo Tranqui, que no es así Sal por la calle, baby, pregunta por mí Una banda que si quiero va por ti Dejan una tanda y en el suelo te dejan gritando peace Ya el que traiciona no se perdona Que el que se irá baby se la hace flow, flow Yo una chiquita y otra grandona Y yo me la cuello con los temas de flow, flow Ella, ella que me pasa por encima Con la amiga que no es lesbio Entre las dos me atropellan Me aprovecho de su fanatismo Y me la cojo a las dos Yo, ustedes son mis hijos Yo los vi nacer Crecí, yo soy el mismo Con el que soñé, sé Ustedes están visos O es que no quieran ver Que yo soy el que no cree en nadie Va seis meses que no duermo Que despierto y no sonriendo Solo siento que me muero Por estar siempre en el vuelo Vida recía, mi destino Con los míos somos finos Hoy soy quien sea gracias a mi Dios Por bendecirnos Tenemos carro nuevo Putas también dinero Pero siempre perdidos Perdidos en el vuelo Con la gela llena Llena de dinero Pero sin ganas de chambear Porque andamos bien recio Dicen que esa nena Si es bien mula pa' la pata Porque aquí no le huyen a la calle Y no se raja No le debo a nadie Hago lo que me da la gana Porque aquí como se hace el dinero Aquí se gasta Más, tío, fucka, más, tío Puro desvelo Still a my jocks Tío, perras en celos Venga pa' acá, amiguito pendejo Tío, porque soy hembra Y las tengo 3 a 0 Así soy yo, así soy yo Te molesto y en la cara Se te nota, ay, yo Prende otro vlog Prende otro vlog Y yo prendo otro Pa' subir la nota, ay, yo Tranqui Que no es así Tú no le llegas a este flow, my G Hablando en más Y al final no sona Y yo en mi esquina Tranqui sin decir na' Así soy yo, así soy yo Te molesto y en la cara Se te nota, ay, yo Prende otro vlog Prende otro vlog Y yo prendo otro Pa' subir la nota, ay, yo Tranqui Que no es así Oh, 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 oh J.C. got up Batiendo el beat Tú no le llegas a este flow, my G March Dice Mira, dímelos, no Tú no le llegas a este flow, my G J.C. got up Batiendo el beat J.C. Oh, 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 oh Y aquí somos re chumiles Hey We back at it again En lo mismo La diferencia entre nosotros Es que no soy gancho En lo que canto Si quieren escuchar de nuevo Repitan la canción Sigo siendo el mismo Con una coca como uno Tampoco tengo que explicarles ¿Quién soy yo? Fue una bendición Escoger el camino que me puso en esta dirección Puse en perspectiva más que una gran visión Glock 26 preferida Porque cabe aquí en la bolsa de mi pantalón Y no me esculgan con mi pieza Me siento más protegido La 5-7 despeina la melena Queda con puntas abiertas Balas con punta azul para que se pinte Balenciaga, zapatos, parecen calcetines Me gusta vestirme bien No esperarme pa' los fines Sigo chambeando con los que me siguen siendo firmes I'm still on my ship En lo mío Deja enseñarte Cómo obtener la bolsa Ya me han dicho que yo soy el bueno pa' estas cosas Dices que andas ganando feria y no se nota Gasto mi feria En trip en español se dice gota Pero eso no importa En el cuarto con modelos Te gustan las tortas Las demás ni te pelan Conversación te cortan No quieren contigo Tienes seguidores Pero ya sé que lo saben Cuando digo no se compara conmigo Es un mundo frío Y para eso tengo un abrigo Las morras me persiguen Pero es ya que persigo Cuando quiero algo No es para nada lo consigo ¿Qué sabes de originalidad? Si te la pasas haciendo locas En otros no saben la verdad Porque te la pasas escribiendo Como escriben otros ojos La nueva hora Sé que se ha escuchado de nosotros Al entrar al cuarto Se hace notar mi presencia Porque invertí en lo que me gusta Y mis gustos cuestan Pa' contar dinero Entreno mis dedos Miles de vistas en un minuto Es algo serio Sin quedar sudor yo lo demuestro No lo exagero Los que siguen escuchando Ya saben que pedo Decí tiempo para que avanzara Se acabó su tiempo Se llegó el momento De seguir en lo que andaba No me llegas multiplicado Por tu manada Not for real Refresco en lodado En el lodo atorado Me la habito en la casa de Abasco Tú estás atrapado La bolsa no se consiguió Sola solito Consigui la bolsa La bolsa va creciendo Y los problemas hay de sobra Cuida bien tu sombra No todos de tu equipo Van a seguir la onda No les miento Aunque tengo gorra Me viene lloviendo El dinero recio Y las morras No me preguntes Qué es lo que tengo puesto No puedo pronunciar La mitad de la ropa Que tengo MCM y Doche No me importa Que no sea la misma marca Las mitad que yo gasto Es la renta de tu casa Damn, like that JD? Sorry for the wait No soy de problema Mucho menos dejado Respeto a quien me respeta Desde chico Así fui creando De carro SRT Y de armas 45 A mi no me espantan Los guachos Hay cargo Cuerno de chip He trabajado duro Pa' tener lo que he obtenido Con una de bellas amadas Voy paseando todo el círculo Rodeado con buena gente A mi no me faltan amigos Un monopolio del 70 Con las rocas son huésquetas Hay envidias y hay rencores Gente rata y de a montones Con el sudor de mi frente Fui ganando los billetes Y chico tiene copa money Y así suena la sexta Y para apostar las monedas asegura El casino mi adicción El playa mi diversión Con un cigarrito siempre lo miran serenito Un poco de la blanca Y el sueño a mi me espantan Orgullosamente De ahí a un ranchito El Michoacán Honrado y sincero Donde los gallos pelearon El amor que le tengo A mi marecita del alma Mi jefecito Mi respeto Es un tequila brindé Mucho gusto Soy el valer Aquí estamos en power Nada presumido vale Aquí contamos el caro Hay envidias y hay rencores Gente rata y de a montones Con el sudor de mi frente Fui ganando los billetes Ramiro Ya me hiciste enloquecer Alegua se nota Ella te quiero tener Un ratito a sola Y así me gusta Siempre me enreda Con esa carita y ese cuerpo angelical Baby vente ya Te quiero bailar Y después besarte si es que me lo autorizas Y nos podemos perder Esta noche loca Sé que tú que eres también Sola te provocas Tu sensualidad Lo que me atrapa Su mirada de ángel Pero ella es una diabla Sabía lo que va Cuando me mira Cero sentimientos Porque eso no se me da Mejor la pasamos bien Juleando esta noche Sin sentimientos mujer Y los dos conformes Puro rancho humilde Ahí te va perrita De signo Herencia de patrones Con esos labios Con esos labios de miel Te miras hermosa Quiero acariciar tu piel Sé que se te antoja Quiero conquistarte Fast money Dinero recio Desde el 5.30 para el mundo A whole lot of click on shit Y esto es Trap Curridos Es California El terreno de su infancia Estado de los chicanos Donde cholos tiene fama En Culiacán Fue creado el chavalón Estado de Sinaloa Donde la mafia controla Ahí se inclicó Empezó a chambear al cien Seguido era el movimiento De día y de noche también Currus de a cien Lo que cargaba en la bolsa Caballos, carros del año Las mujeres más hermosas Desde muy morro fue enseñado En el arte de ser narcotraficante Ser aguerrido fue su modo Llenando carros de polvo Entregarles Aquí a la orden Arsenal efectivo Lolo Félix Ya está Sinaloa viejo Admiración Admiración Y respeto Pa' un señor Lo miraba como hermano Su querido padre Lolo Andaba bien El muchacho El muchacho andaba al cien Mantenía bien su negocio Muy importante sus socios Se enamoró Y una hija le robó A un señor A un señor de alto respeto Manuel on el M1 Era y será Y en la historia quedará Los recuerdos de un buen chavo Honorio Félix II El destino ya está marcado Y no hay modo ni manera de cambiarlo La vida es como la baraja Nunca sabes las cartas que te va dando Música 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 Una cura negro abriendo ruta De una forma bruta De miradas frutas Música Roleteando en calles de calefas Calentando pipas La mente bien grefa Música Retumbando escucho las bocinas Los cristales vibran Corridos que inspiran Música Música Trabajo y por eso doy mis locos No es cosa de brujos Consta de ser duro También tengo que sudarle para un taco Nada lo que tengo ha sido regalado Aquí vamos Trabajando, batallando Pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco No se preocupen Saben que ando tumbado Y por ahí vamos Seguiremos Seguiremos escalando Pero sin mirar pa' abajo Música Puro legado 7 viejo Aquí seguimos escalando Mi compa yo en el H Aunque no mi viejo Música Una cora negra abriendo ruta Viento que me gusta Ando y se disfruta Ruleteando en calles de califas Con unas morritas La fiesta se inicia Rola un gallo y préndelo en caliente Pa' encender ambiente Relajar la mente Más de 100 me marca el taco metro No hay control en esto Corro con el viento También tengo que sudarle para un taco Nada de lo que yo tengo he regalado Y aquí vamos Trabajando, batallando Pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco No se preocupen Saben que ando tumbado Ay, nos vamos Seguiremos escalando Pero sin mirar pa' abajo Música Música Upcoming artist Alex from Legado Ciente Que ha sido fatally shot En la corner de Bishop Y Forth Música 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 Desde que estaba chiquillo He tenido sueños grandes De ser alguien importante En la vida superarme Para salir adelante Tuve que sacrificarme Música Cuantas veces me humillaron Cuando no tenía nada De mis modos se burlaban En mi cara carcajeaban Cuando les pedía la mano Se volteaban pa' otro lado Música Ahora oyen Mis canciones en las redes Y al cien andamos mi gente Si me han de hablar Es para felicitarme Que han llegado a lo grande Música Ahora que me miran bien Muchos dicen que ha cambiado Que tengo carros de lujo Que la paso presumiendo Los que no saben la historia No anden abriendo la boca Música Para salir adelante Se ocupa tener hambre Motivación pa' chingarle Saber lo que es batallarle Un tiempo andaba de pata Ahora no me falta nada Música Ahora oyen Mis canciones en las redes Y al cien andamos mi gente Si me han de hablar Es para felicitarme Que han llegado a lo grande Música Música Con esfuerzo todo es posible Mi raza Arsenal efectivo Música Esto se llama Los Niños Ahí queda Tijuana Música Música De las de Adévis compadre Música Acá los niños juegan en el atardecer Los niños descalzos Los papás trabajando ¿Qué se puede hacer? Aquí falta comida Falta educación Aquí falta en la vida Bastantes motivos Pa' escuchar a Dios Acá los niños viven Sin importar quién son Aquí paso mis horas Fumándome el cigarro Viendo pasar los carros Y que caiga el sol Don Pinesi no vio Nunca vivió En un lugar extraño Donde se dan la mano Pero les falta Dios Música No es tan alto Pero se nota el cambio Que la vida dio Pero a qué es diferente No sé dónde estoy Mi colonia Le extraño Las calles Cuanto paso Qué feliz estoy No pongo mencionarles Ni de dónde soy Nomás agarro el carro Me sube en el lindado En ambiente pesado Solo precaución Los niños de mi calle Ven que vengo yo Se me acercan al carro No me dicen codiciado Orgullo para todo ser No sé de dónde soy Esta es pa' la casa Pro Tijuana, locos Es la rancho humilde Vía la patrulla Padre Desde chiquillo Le batallé Dando botes No más para comer De familia humilde Aquí les cuento mi historia Y las calles Fueron para mí Una escuela Donde pude residir Varias enseñanzas Isla Vista Es mi cuna Playas Nunca te voy a olvidar Memorias Que siempre voy a recordar Esa tierra Que conozco De mi infancia Y aunque Me encuentre en la oscuridad Tarde o temprano La liebre saltará Mi destino Se lo dejo Al de arriba Aunque yo me tuve que alejar Mi familia siempre va a ser prioridad Con mi hermano Rigo Estoy muy agradecido Por los caminos Por los caminos que yo tome Por un tiempo en la sombra me encontré Y mi madre Y mi madrecita Y mi madrecita Sabe muy bien que la extraño Playas Y mi madrecita Y mi madrecita ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video